Oye, la niña me volvió loco, por eso la voy a dejar en la casa y me voy a bailar esta guajira. Cuando yo te vi, empecé a vibrar, fue una sensación que me hizo soñar, rayo de una luz en quellita de amor que ya no puedo olvidar. Pero en otra lógica tú quieres estar, solamente buscas formas de engañar, y tú viste bien como se pierden mis ojos cada vez que tú estás. Soy un hombre en una prisión, soy un animal herido, me ilusionas con ese amor y me lo tienes prohibido. Todo el mundo baila, baila sin parar, todo el mundo goza en este rico lugar. Todo el mundo ajeno a lo que está pasando, así es la vida que va. Ahora me pregunto por qué estoy así, no sé dónde estoy, no sé a dónde ir. Y me veo estúpido como estos versos que no quiero seguir. Soy un hombre en una prisión, soy un animal herido, me ilusionas con ese amor y me lo tienes prohibido. Mala niña provocadora, no me hagas sufrir negrita, mi corazón te lo implora. Mala niña abusadora, porque si te portas bien, te voy a comprar la computadora. Mala niña provocadora, cuando pasa esa niña se lo lleva todo, totalmente parece una planadora. Mala niña abusadora, ella se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá, es un reloj que tiene calcita, por eso te voy a traer los metales para que mueva tu estructura, negrona, barato. Soy un hombre en una prisión, soy un animal herido, me ilusionas con ese amor y me lo tienes prohibido. Cuando yo te vi, empecé a vibrar, fue una sensación que me hizo soñar, rayo de una luz, sencillita de amor, que ya no puedo olvidar. Tengo una списión, amigo, que ya no puedo olvidar. Amato para el amor, que ya no puedo olvidar. Mala niña 시�ades, félicen un gran grado, que ya no puedo olvidar. Esc트 un amor, que ya no puedo olvidar. Sonima sacada, Astanca, viejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejes qué una leyenda ¿y qué te llamas? se уровene ¿y qué te llamas? ¿y lo creo? ¡Sabor! ¡Romarilla! 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 ¡Dijo de ruedas! ¡Dijo de ruedas! Camadina Ve en la guía Ve en la guía Ve en la guía ¿no? 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 ¡Ana María ¡Ana María! ¡Ana María! Música 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 Señores y caballeros, buenos días desde Radio Cuba La pieza que hoy la ofrecemos para comenzar se titula Ana María Ana María es más que una canción, es una mujer de carne y hueso Así que cuando la veas por la calle ya te coges la mano y baila Música Ana María Ana María Ana María Ana María Música Música